La gente de Villagrícola, con Tornado de York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Allá te digo la tuanita y te la vamos a morder a dar para que le llegue a la joven. Vájame lo que la gente de allá, Villagrícola, Tornado de York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York. Vamos para allá pronto a Rampetta U. Y no hay que habernos muchas locas, no hay que habernos muchas locas, no hay que dejarme. Un saludo a la gente de allá de Vallejuana, tú sabes que los que me hayan conocido, y vamos a irnos allá para comar, el corillo entero, tú sabes que a buscar, a romper con todas las mujeres. ¡Alegan esos gilipollas de España! oye tu no sabes la gente bacana a ver los New Yorkes un saludo de parte de la pantalla un saludo a ya mamen que es city no te haga a ver andy ya no estoy jugando yo en la tele saludo tu sabes cuando mi gente ya es medio toda esta gente manganagua sir el pecho y Jason y Jamil toda esta gente no de mas no de mas goje tu sabes que es lo que me sigo caminao en la dieta caminao caminao en el palo caminando manganao en la hora que no que de un pego y miren el muñecito no tengo es polla en la persona esta es lo que nos abre m y yo estoy muy bien hoy a los gilipollas le la de paquets son las gilipollas le la vamos a saber el coño oye dame una casa la llena de suave no martín mmm vamos dale a a a a no 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 Gracias por ver el video.